Sé bien que lastimado estás, los golpes que te he dado han lastimado nuestro amor. No es tarde para regresar, no es tarde para regresar. El tiempo congelado está en el mar de mi abandono. Sé bien que lastimado estás, los golpes que te he dado han lastimado nuestro amor. Y hoy que estoy lejos, te extraño más que ayer. Mis noches ya sonrías, necesito junto a mí, regresame al lugar. Donde te conocí, donde me enamoré, donde me enamoré. Ya comprendí que junto a ti mi felicidad no tiene final. Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es tarde para regresar, el tiempo congelado está en el mar de mi abandono, de mi abandono, por ser lastimado estás, los golpes que te he dado ha lastimado nuestro amor, nuestro amor, y hoy que estoy lejos, y hoy que estoy lejos te extraño más que ayer, mis noches ya son frías, necesito junto a mí Regresame al lugar donde te conocí, donde me enamoré Ya comprendí, que junto a ti, mi felicidad, mi fin de final Regresame al lugar donde te conocí, donde me enamoré Ya comprendí, que junto a ti, oh Señor, mi felicidad, no tiene final Regresame al lugar donde te conocí, así es como lo recomiendo Oh, 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 oh Regrésame al lugar donde te conocí, donde te conocimos Señor, donde me enamoré Ya comprendí que junto a ti mi felicidad, mi felicidad No tiene final, regrésame al lugar donde te conocimos, donde te conocí, donde me enamoré Ya comprendí que junto a ti mi felicidad no tiene final, regrésame al lugar donde te conocimos En lo peor, en el peor estado, él dijo Señor